¿Por qué es importante contar con bombillos de seguridad? Básicamente porque en Cerrajería Placer calculamos que un 80% de las viviendas de España son vulnerables a los robos mediante el bumping. Para conseguir el objetivo de entrar en nuestras casas, los ladrones insertan en la cerradura una llave manipulada y la van golpeando hasta que se hacen saltar los pistones, entrando en tu casa en apenas 30 segundos. Por eso en Cerrajería Placer recomendamos a nuestros clientes la instalación de este tipo de bombillos de seguridad haciendo que el bumping sea mucho más complicado y en combinación con un escudo acorazado es casi imposible de penetrar en la vivienda.